Y en Atlético Concepción fue una verdadera fiesta. ¿Por qué? Porque los hinchas recibieron el aniversario número 112 con una verdadera manifestación popular. Ahí están los hinchas organizando una movida más que interesante. Ahí podemos ver las imágenes de lo que fue este acto que contó con algunos números artísticos y la presencia de la familia y toda esta gente en las calles aledañas al Estadio Ingeniero José María Paz. La familia de León Bandeño presente entonces para recibir este nuevo aniversario ya con la conducción de Daniel Bustos como presidente del club. Veremos si hay renovación para él. Llegó el momento de las 12 de la noche. Por eso los fuegos artificiales se hicieron presentes para darle la bienvenida a este 112 aniversario de un club tan popular, tan querido como el Atlético Concepción. El sentimiento de los hinchas y del presidente Daniel Bustos. ¿Qué se siente? Orgullo del Atlético Concepción en las familias y barrios, la ciudad. La verdad que uno desde chico que aprende a amar estos colores, hoy tengo la suerte de compartirlo con mi hijo. Tengo mi otro gordo de cuatro meses, también va a ser hincha del Atlético Concepción. Principalmente que se siente orgullo, felicidad, porque a nosotros no nos encandida los de la capital. Nosotros somos hinchas del equipo de nuestra ciudad, somos hinchas del tercer grande de las provincias. Así que no tenemos que enviarle nada a nadie. El Atlético Concepción es la familia, el barrio y los amigos. Creo que lo más bueno de todo esto, desde el tiempo que me tocó estar como presidente, quedaron plasmadas las obras, todo el trabajo que ustedes ven y sobre todo lo que hoy volvió la familia. Hoy pueden ver los chicos, pueden ver las madres, pueden ver los abuelos, cosas que antes no ocurrían. Creo que eso entendió el hincha de Concepción, comprendió que apoyando a la institución iba a lograr todo esto.